La Menecón convoca a la investidura de Sánchez para los días 15 y 16 de noviembre. Yo le voy a hacer, digamos, ahora mismo la pregunta más delicada al señor don Carlos Paz. Don Carlos Paz, voy a hacer primero una presentación a la pregunta para que usted me entienda. Yo no propongo un asalto al Congreso, como hicieron los comunistas, pero sí propongo que haya una gran macromanifestación que colapse en Madrid y que de alguna forma evite la entrada de los diputados al Congreso, que es diferente al asalto al Congreso, que lo que pretendían era meterse en el Congreso en medio de un pleno del Congreso, que eso sí es un delito. Y otra cosa que dijo el señor Centeno aquí en su momento, dijo que luego tiene que hacerse también, digamos, la posición, pero la posición fuerte de los partidos políticos, o sea, que no dejen hacer el acto de la moción de investidura con continuos gritos, etcétera, hasta que la policía nos saque de allí a los diputados de la oposición, que sería un escándalo internacional. ¿Qué opina de estas dos posturas y usted por cuál apostaría? Desde aquí hemos apostado siempre, yo también, en hacer todo lo posible para dificultar, impedir, hacer más difícil esta sin razón de la investidura de Sánchez con todo lo que conlleva. Cuando decimos todo lo posible, es todo lo posible. Entendemos que es dentro de la ley. Recordamos a que él rodea el Congreso, que toda la izquierda aplaudió y animó a que se procediera a ese rodear el Congreso. Desde luego, yo sí me sumaría a que ese 15-16 se fuera en la calle, ahora toca estar en Ferraz, a que en aquel momento, dentro de unos días, el 15-16, dentro de dos o tres días, hay que estar frente al Congreso. Por la parte de los políticos, que ahí no me incumbe, pues también tienen que hacer todo lo posible. Y si todo lo posible es hacer lo que tú has dicho, por supuesto que sí. Yo me sumo e incluso animo a que se haga ese 15-16 una presencia de toda la ciudadanía, de izquierdas, derechas, de arriba y abajo, porque como bien has dicho, esto ya no es una cuestión ni siquiera de Constitución, sí, Constitución no, sino de la nación. De lo que se está destruyendo no es la Constitución, sino que es la nación y, por lo tanto, con ella la Constitución. Pues ahí tenemos, amigos, esto es... Hay que hacer una posición pasiva, como hizo Gandhi, y tumbó al Imperio Británico. Tumbó, ojo, al Imperio Británico. Esto no quiere decir que se utilice la violencia. Si no quiere simplemente colapsar el tráfico y que no puedan entrar en el Congreso de Diputados los diputados, pues eso no es utilizar la violencia. Y, ojo, que los diputados griten y griten y griten hasta que les echen, tampoco es utilizar la violencia. Tampoco es utilizar todas las armas posibles, amigos, por una sencilla razón, porque esto es un golpe de Estado. Tenemos dos opciones. O la dictadura de Sánchez o el conflicto civil. Si Sánchez sale con la suya, amigos. No hay más. O sea, en este momento estamos en esa situación. Gracias. Gracias. Gracias.